Bienvenidos a Soñadorado TV, traigo el avance oficial para el capítulo de esta noche. ¿O preferirán la amistad por encima de todo? Desafío 20 años esta noche a las 8. Tú nos ves, Caracol TV. Con la ganancia de las capitanas, lo que se avecinan son fuertes cambios. Recordemos que el primer lugar lo ganó Karen del equipo Alpha, en segundo lugar Gaspar del equipo Omega y en tercer lugar Darlene del equipo Beta. Pues por las caras que colocan los participantes, es que se avecinan fuertes cambios y al parecer en el equipo Beta, porque miren la cara de Luis.